Saludos amigos, les saluda Randal Gutiérrez para el medio RG Deporte. Nos encontramos con el señor Don Juan Vega, presidente de la Asociación Costarricense de Motovelocidad. Don Juan, buenas tardes, ¿cómo está caballero? Bienvenido a nuestro medio. Buenas tardes, muchas gracias por venir y cubrir el evento. Estamos muy contentos de que puedan venir a compartir con nosotros y esta nueva experiencia y esperamos que sea la primera de muchas. Muchas gracias Don Juan. Bueno, coméntenos, estamos hoy en esta cobertura especial de lo que es el campeonato, la segunda fecha del campeonato de motovelocidad. ¿Cómo ha sido la competición? Ya han pasado varios gifes, ¿cómo ha sido el movimiento, los pilotos? ¿También se ha pasado algo o todo se ha llevado con normalidad? Bueno, pues ha transcurrido muy normal el día, el clima nos ha ayudado bastante. Hemos tenido un par de caídas, nada serio, gracias a Dios. Se han desarrollado muy bien los gifes, tenemos más de 60 pilotos participando el día de hoy. Un monto récord para nosotros. Esta fecha es la primera que hacemos pública, estamos muy contentos porque hemos recibido bastante apoyo de la gente que ha venido a ver sus corredores y apoyar y el ambiente es muy bonito, muy familiar y los invitamos para que la próxima puedan venir y acompañarnos. Importante punto, hoy hay público. ¿Por qué la primera fecha no se dejó el público por los trámites? Sí, lamentablemente tuvimos que organizar la primera fecha un poco rápido, no nos daba tiempo de cumplir con lo que la ley estipulaba. Entonces, para no violentar la ley, decidimos hacer un evento privado, invitamos a ciertas personas, pero no podíamos abrirlo al público por ese detalle. Entonces, esta vez ya logramos los permisos, logramos todo en regla y estamos hoy disfrutando del clima y de la compañía de todos ustedes. No, Juan, importante, vemos mucha cantidad de pilotos de motovelocidad, aproximadamente, bueno, ¿cuántas categorías están compitiendo hoy y cuántos pilotos aproximadamente? Porque vemos bastante movimiento. Sí, tenemos más de 60 pilotos en 10 categorías, que son las que estamos trabajando. Hay categorías que se dividen en subcategorías, pero sí, la participación hoy fue récord, estamos muy contentos. Tenemos también un piloto colombiano muy bueno que en este momento está corriendo. Creo que va de primero o segundo en este momento y ha hecho un muy buen papel en esta primera visita que nos ha hecho a Costa Rica. Importante, a nivel de pilotos costarricenses, me imagino que han logrado salir del país para competir. ¿También les puede comentar un poquito sobre este tema también? Sí, claro, hemos tenido algunos pilotos como Mario Zúñiga, Elmer Lira, Carlos Molina, que nos han representado. Elmer corre en el campeonato español y Mario Zúñiga está corriendo el campeonato brasileño, la Copa R3. Están haciendo muy buenos papeles y han sido semillas que se han plantado aquí, que se han plantado en Costa Rica y ya estamos exportándolas. Don Juan, ¿qué más viene para la motovelocidad de Costa Rica y también para sus pilotos de cara a próximas competiciones? Bueno, estamos tratando de involucrar más mujeres. Queremos que las mujeres se involucren en este deporte, que sea un deporte igualitario. Y la asociación cree en las mujeres y en el potencial de las mujeres. Entonces hemos decidido unánimemente apoyarlas sin costo alguno. La mujer puede venir, las chicas pueden venir acá a correr con nosotros, pueden venir a las recreativas completamente gratis. Pueden venir a correr si quieren participar. No tienen que pagar nada, no les va a costar absolutamente nada venir a participar. Las que no saben se pueden acercar a nosotros. Estamos tratando de montar programas de capacitación para ir capacitando a las chicas y que se puedan introducir al mundo de novatos. Y después ser corredoras de motovelocidad y que puedan venir a practicar. Y por qué no en el futuro tener una categoría completamente de mujeres y un campeonato nacional de mujeres en motovelocidad. Importante, ahora también vimos que premiaron también a las categorías menores. Vemos que las futuras generaciones también ya se están acercando más a la motovelocidad. ¿Cómo lo ven eso? Tenemos un semillero de los niños que tienen bicis eléctricas, tienen diferentes edades. Les hemos dado un espacio, hoy es la primera vez que nos acompañan. En el parqueo les hemos dado un espacio para que ellos hagan su circuito de competencia. Vengan y participen. Y los motivamos sacándolos un ratito aquí a la pista. Los traemos para tomarles fotos en el círculo de ganadores. Y que ellos vengan y compartan, que se ganen el aplauso de la gente. Que sientan lo que es competir desde pequeños. Y poco a poco vamos a ir generando un programa de capacitación para irlo subiendo a ellos a las categorías. Y llevándolos a los diferentes espacios que la motovelocidad tiene para ellos. Don Juan, por último, ¿cuál sería la siguiente fecha de esta modalidad? ¿Para cuándo sería pactada? Me imagino que tendremos más público, obviamente con todos los avales. Y su mensaje final. Gracias, sí, esperamos para septiembre. Mediados de septiembre tenemos la tercera fecha del campeonato. Esperamos hacer buenas promociones, hacer buena difusión para que la gente venga y nos acompañe. Y pues agradecerles de verdad que están aquí con nosotros. Y que hayan sacado el tiempo y que quieran cubrir esta disciplina deportiva que está tomando fuerza en Costa Rica. Y esperamos que sea de su agrado. Y aquí tienen su casa para cuando quieran venir. Don Juan, para nuestro medio RG Deportes, muchas gracias y éxitos. Gracias, muy amables. Informo para RG Deportes, Ronda Gutiérrez del circuito Go, Rigo Go. Saludos amigos.